La alcaldesa de la ciudad de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció este miércoles 28 de diciembre que a partir del próximo 1 de enero del 2022, entrará en vigor un nuevo impuesto por sobrepeso aplicable a todos los mayores de 11 años en la ciudad de León, Guanajuato. El arancel tendrá un costo de 100 pesos por cada kilo extra que presente la persona y habrá que acudir a la tesorería municipal el primer lunes de cada mes para pesarse y medirse. El peso extra se determinará conforme al índice de masa corporal establecido por los nutriólogos de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, quien manifestó sentirse harta de ver tanto gordo en las calles de León, por lo que ha decidido tomar medidas determinantes. No se sabe cómo tomará la ciudadanía esta medida, toda vez que se trata de una broma por el Día de los Santos Inocentes. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.